hey que más parceros como están espero se encuentren demasiado bien estamos en un nuevo videito para mi canal y el día de hoy todavía estoy en bogotá ya es de noche me encuentro en el local de evolución style y le vamos a hacer un mantenimiento a la cicla por acá les va a mostrar cómo están lavando pues las partes y por acá está el marco ya desarmado este es el parcero salude ahí hola como están buenas noches con las mejores energías las mejores manos ahí con la mejor bicicleta deberían que felicidad y pues ahí estamos lavando ya todas las partes por acá están las llantas vamos a poner a sonar más duro las manzanas y acá está el mar caso como está de sucio porque ha llovido demasiado antes por eso pero ya va las mejores energías que son hasta el final del vídeo les voy a ir mostrando cada parte ya se empuese y parceros pillan pues el eje de mi bicicleta es lo más de raro porque a este lado no tiene rosca el eje es demasiado largo y esto es demasiado hueso también esto no es como los normales es mucho más grueso estas cosas todas raras y bueno ya la estamos lavando bueno parceros para los que no sabían como decía abrián ahorita este eje es una moto delantero de una dt pero se lo adaptaron ahí es muy bueno de todas maneras pues es algo diferente uy qué cosa tan rara no que este eje es de una moto dt pero como les digo es demasiado grueso y bueno pillan pues ya tenemos sol lavado todo eso como brilla de lindo ufff de una se nota la diferencia vamos a proceder a poner las cosas faltan las llantas y ya pulpo si ya la nada más de dentro de la mansión, ay que rico, como que ya vean ahí, ahí, ahí listo, ahora si quedo todo melísimo, vean va todo melo, manudo, espiga, pedales, plexo por acá tenemos el marco y las llantas también dénmelo todo vean eso como se ven, no así ahí, vamos a proceder a secarlos y después armarlos hey, bueno parceros, por acá ya tenemos todas las cositas lavadas como pueden ver, vean como quedó la manzana de melo vean la caña como quedó de melo, esto estaba todo oxidado y él hizo una cosa ahí y eso quedó fue re melo por acá tenemos ya todas las partes de la bici lavadas brilladas, todo melo estas son las cositas que van dentro de la manzana y es lo que hace que las manzanas suenen entonces ya vamos a proceder a armarla vamos a ver y 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 el freno solamente que no les puede grabar porque el celular se me había apagado le echamos unas cosas a las llantas para que quedan negras del todo no eso quedó prácticamente nuevo ya saben pues espero el video les haya gustado las mejores energías en la descripción les dejo la página para si quieren hacer mantenimiento queda en bogotá y si no manejan muchos accesorios y hacen envíos a todo el país ya saben pues las mejores energías dios los bendiga déjenle un like suscríbase ativen la campanita y compartan las mejores y y y y y y y y y